la noche de este viernes 28 de junio un grupo de pandilleros armados se subieron a un autobús del transporte colectivo y obligaron al conductor a despiarse para asaltar a más de 40 personas que se conducían en la unidad el hecho sucedió a la altura del municipio del congo en el departamento de santa ana en un autobús de la ruta 202 que hace su recorrido entre aguachapán y san salvador según el reporte en su desesperado intento por librarse de la situación algunas personas se lanzaron por la ventana y resultaron lesionadas mientras que el autobús se desvió a una zona rural del congo algunos minutos después un número no determinado de personas junto al conductor habrían sido liberados y llamaron al 911 para denunciar lo sucedido durante la madrugada se desplegó un fuerte operativo en la zona de santa ana bajo las órdenes del presidente nayib bukele por medio de twitter con el siguiente mensaje señor director de centros penales endurezca las medidas y amplíe la emergencia indefinidamente ministro marino monroy envíe las fuerzas especiales helicópteros y patrullas prae a buscar a estos delincuentes director de la pnc envía las sto a la zona y coordine con la fuerza armada del salvador hasta el momento no se reportan homicidios pero si dos mujeres violadas malditos vamos tras ellos no se van a escapar y no me salgan con ser suaves les va a caer todo el peso de la ley escribió el mandatario la policía nacional civil capturó a los pandilleros durante la madrugada del sábado quienes son señalados de haber violado a dos mujeres luego de raptar y robar a los pasajeros las dos pasajeras fueron atendidas en un centro médico luego de que los asaltantes fueron capturados bukele dio la siguiente orden se le ordena al director de centros penales enviar a los capturados por el secuestro del bus y las violaciones a dos mujeres el día de ayer al penal de máxima seguridad y colocarlos en aislamiento total hasta que sean llevados a juicio esta es la manera en la que nuestro presidente está poniendo mano dura para combatir la delincuencia en nuestro país